En operación Alianza, la policía del departamento del Meta logró en las últimas horas la captura de cuatro personas, recuperar 16 motocicletas y 50 celulares. Dicha operación se realizó en 10 de los 29 municipios de esta región del país. Estamos mostrando el día de hoy, recuperación de automotores, incautación de celulares, que algunos son hurtados y otros hacen parte de los controles que hacemos a los establecimientos abiertos al público, teniendo en cuenta las normas del Código Nacional de Policía. Y ello lo que quiere significar es que el delito en el departamento como tal, en nuestra responsabilidad de los 23 municipios, ha venido reduciendo ostensiblemente, es más del 33% que va bajando el delito en lo que son los delitos de impacto como tal, los hurtos, los homicidios y los temas de extorsión, que es lo que mayor presión en seguridad le da a la comunidad. Se mostrar sus resultados implica simplemente generar en la comunidad confianza, tranquilidad y sobre todo mostrar efectividad en lo que significa la planeación de nuestro servicio. Ya hemos cumplido retos importantes, ayer el tema electoral fue algo trascendente, lo que fue la actividad de policía y la participación de la comunidad. Y vamos a continuar trabajando fuerte para que estos próximos días se planeen muy bien el servicio del 17 y con estas actividades importantes y los resultados podamos seguir cimentando la confianza con la comunidad. El uniformado señaló que en esta región del país se usa mucho por parte de los delincuentes el jalado para hurtar los automotores, por eso les han llamado a la comunidad para que no descuiden sus automóviles. 10 de motocicletas exactamente se recuperan, 3 vehículos, inclusive entendemos que hay personas que han visto las imágenes y se hacen secado para que les entreguemos las motocicletas y es lo que vamos a hacer y vamos a seguir trabajando. Aquí hay que dar un mensaje a la comunidad y hay que resaltar lo siguiente, la mayoría de motos hurtadas y de vehículos ha sido en la modalidad de al lado, es decir, cuando nosotros descuidamos nuestros elementos y los delincuentes aprovechan la oportunidad y ahí se los hurtan, la mayoría de casos son así, acá no se presenta mucho el caso a mano armada para robarse un vehículo o una moto, es básicamente descuido. Y es lo que queremos dar ese mensaje el día de hoy, pues vamos a seguir con las operaciones, pero también hay que prevenir mucho por parte de la comunidad. Asimismo, el oficial dejó claro que se enfocaron en la región del Ariari para realizar dicho operativo y en el sector del sur del Meta. Bueno, nos enfocamos nosotros en la capital del Ariari, hacia Granada, San Martín, este sector donde hay un movimiento social un poco más amplio. Sin embargo, nosotros sabemos también y por experiencia así lo hemos establecido, hacia la parte de mesetas, hacia la zona más rural, la comunidad se encarga, pues como de pronto no hay muchos controles de utilizar medios que son hurtados, como la motocicleta sobre todo, y ahí también nos enfocamos los planes. 16 motocicletas recuperadas, avaluadas en 60 millones de pesos, 50 celulares con un costo aproximado de 23 millones de pesos, tres capturas y una aprehensión en fragancia por los delitos de hurto, receptación y falsedad en mercancía, dejó como resultado esta operación por parte de la policía en el territorio metense, la cual en lo corrido del 2018 ha logrado recuperar 59 motocicletas y 12 automotores. 16 motocicletas recuperadas,